Punto Info, la universidad es noticia. Inversores, empresarios y startups se congregaron en la decimosegunda edición del Foro Capital para la Innovación. La decimosegunda edición del Foro comenzamos con una primera charla de ARCAP, que es la Asociación de Capitales de Foro de Inversores Ángeles. Luego vamos a tener teleconferencias con Israel, otros expositores, rondas de charlas y de presentación de proyectos para llegar a la tarde a la presentación formal de los 10 proyectos frente a los inversores. Para hacer el trabajo de evaluación del jurado y terminar a eso de las 7 de la tarde ya con el cierre y premiación del mejor proyecto de esta edición del Foro. Somos 19 instituciones que estamos trabajando en este tema y lo que tratamos es de juntar inversores y empresarios, fundamentalmente empresarios jóvenes. Este año estamos orientados a startups, o sea, empresas ya funcionando, pero que tienen poco tiempo de vida. Se van a presentar 10 proyectos de diferentes áreas y tenemos varios inversores que están visitándonos, inversores institucionales, fondos de capital. Así que la verdad que la expectativa es muy alta y también, bueno, por supuesto, los diferentes actores del gobierno que apoyan la actividad emprendedora en la región. Yo creo que la fortaleza más grande de este foro es justamente las instituciones que lo están llevando adelante hace más de 10 años, que son 19 instituciones y que estamos aquí juntas para darle importancia a los emprendimientos de base en el conocimiento que hay en nuestra ciudad y en la región. Y también atraemos, por supuesto, de otros lugares, porque es un lugar de convergencia de muchas iniciativas que son muy relevantes y que buscan aquí mostrarse y conseguir inversores. Y en momentos de dificultades de la economía como esta, tiene un valor adicional crear nuevas empresas o apoyar a estos jóvenes empresarios que están arrancando, pero que tienen mucho para dar porque son economías justamente del futuro, del conocimiento. Y estamos muy orgullosos porque ninguna ciudad ha podido, como Santa Fe, sostener durante 12 años esta reunión del sector público, el sector privado, el sector académico y el sector financiero que le da cobijo a estos proyectos. Fíjense si tendrá interés para los emprendedores que han venido algunos de Buenos Aires, de Rosario, a interesarse y a presentar proyectos concretos. Por supuesto que la mayoría son de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad tiene en sus universidades, en sus institutos científicos, gente preparada para estas nuevas empresas, que son las empresas del futuro y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Una de ellas, por ejemplo, está desarrollando un sistema para que los muchachos que llevan y traen la fruta y la verdura en el mercado de productores puedan trabajar mucho más informatizadamente, más rápido, más seguro y por lo tanto su negocio crecer también. Otras que tienen que ver con la salud, con estas nuevas experiencias de la economía colaborativa, que hace que uno pueda averiguar, por ejemplo, para tomar una niñera o una persona que cuida a ancianos, qué otras recomendaciones hay y hacerlo a través de los medios tecnológicos disponibles. O sea que es también la Santa Fe del futuro, que se prepara con empresas que van a estar en condiciones de generar oportunidades de trabajo y empleo, que es lo que nos interesa. El valor principal que tiene este foro de capital es esta reunión del gobierno en sus diferentes niveles, las universidades, los privados que también acompañan y el sector financiero, los bancos, porque a veces estos buenos proyectos requieren de inversión, es una inversión de riesgo, porque no es una inversión tradicional, pero probablemente sea mucho más rentable, como lo hemos visto en otros casos. Hay algunas empresas, los otros días estuvimos inaugurando Lipomais, que justamente pasó por esta instancia, cuando eran jóvenes y tenían solamente buenas ideas, pero bueno, requerían de este entorno para que comprendiera su proyecto, entendiera la importancia que tiene y la posibilidad de ganancia en el futuro. Poder encontrar aquí el conocimiento desarrollado en las aulas de la universidad, dispuesto en el desarrollo de la economía y de la economía de la región, es un orgullo para la universidad, pero como decían anteriormente, creo que esto que estamos viendo hoy, que es solo la reunión anual, es el fruto de un año de trabajo, que después de esto todavía queda toda la evaluación y demás, se viene desarrollando con hoy 19 instituciones y que representan un capital social único en la región y creo que único en el país, y esto es lo valioso, de poder no solo un lugar de encuentro, sino de pensar hacia el futuro, cómo hacemos entre todos para desarrollar ese talento que tenemos los santafesinos, que tenemos en la región, queda en la economía y desarrolla posibilidades para la gente de aquí. De esto, como se decía, que hace más de 12 años, tiene una réplica en otros lugares, en otras universidades y en ejemplos similares a esta iniciativa tan santafesina que se largó hace un tiempo y que, bueno, año a año vemos cómo está creciendo y particularmente en mi caso poder venir a recordar tantas inauguraciones del foro cuando cumplíamos funciones desde la universidad, es un gusto y un placer muy enorme. Se llevó a cabo un acto por los 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Un día muy ansiado realmente llegar a los 50 años, por más que sea solo una cifra redonda, es un símbolo de que la facultad está en un nivel de madurez en mucho tiempo alcanzado y realmente la cantidad de gente que está llegando al acto y la cantidad de graduados que me están diciendo, uy, qué linda que está la facultad, que hacía mucho que no venían. Creo que va a ser una linda ocasión para que se pongan de nuevo y puedan volver a la facultad muchos de los que hace mucho la dejaron. Decimos que vean qué linda que está, pero que también vengan, nos ayuden y nosotros los podamos ayudar a ellos en todo lo que está porque los necesitamos. Y además es importante esto de recuperar los 50 años de historia de la facultad con todos los exdecanos que van a participar en este año. Así que me parece que va a ser un hito importante en la vida de la Facultad de Ciencias Económicas. Justamente los aniversarios redondos son aniversarios que sirven un poco más desde lo significativo para repensar lo que viene, poder disfrutar todo lo que se ha construido, pero también en ese sentido de que tenemos todos de encontrarnos. Y bueno, hoy es un día de encuentro, un día de festejo, poder, como decía el decano, recibir a gente que hace mucho tiempo que no vuelve, ver lo que ha crecido la facultad, las carreras que tiene, la diversificación, la integración que hoy tiene a toda la universidad, es sin duda algo que nos pone orgulloso a todos. Justamente son todos universitarios del litoral y de eso se trata. Somos miembros de una gran comunidad y formar parte es sentirse representado por cada uno de nosotros. El próximo martes, a partir de las 18 horas, estarás llevando a cabo una charla denominada Empleo 4.0. Escuchamos de qué se trata. Este martes 4 de diciembre la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica va a estar organizando el lanzamiento de la Feria de Empleo y Postgrado 2019 con una charla del periodista Sergio Sinay que va a ser en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas a las 18 horas. Esta charla está destinada al público en general, estudiantes y graduados universitarios y también se convocó a personal de las empresas que trabajan con nosotros en pasantías, en portal de empleo. También están invitadas el público empresarial, digamos, porque es una temática muy importante. La Feria de Empleo y Postgrado 2019 va a abordar un tema que es muy interesante, que es Empleo 4.0, todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada al mercado laboral, a los nuevos puestos de trabajo. Entonces, en el marco de esta temática, que es de interés general para todos los públicos, decidimos convocar y arrancar por la parte más importante de este engranaje, que es el empleo del futuro o el empleo 4.0, que son las personas. Entonces, Sergio Sinay va a venir a disertar justamente sobre estas cuestiones, lo que tiene que ver con cómo nos posicionamos como personas ante el empleo del futuro, qué expectativas tenemos que tener, cómo vamos a adaptarnos y qué lugar vamos a ocupar en estos cambios que se dan rápido, que repercuten en cada puesto laboral y que van a requerir una serie de herramientas, de aprendizajes y de flexibilidad, que bueno, a esto viene Sergio Sinay a motivarnos un poco, a ver el panorama con una perspectiva más alentadora o de oportunidades y posibilidades ante tanta incertidumbre. La Feria de Empleo y Postgrado que se va a desarrollar en mayo del año que viene es un espacio donde diferentes empresas, consultoras de recursos humanos, diferentes entidades, artífices del mercado laboral, van a estar acudiendo con algún stamp, con alguna propuesta para encontrarse con estudiantes, grados universitarios y el público en general, contándoles sobre las realidades de las empresas, sus intereses y hasta sus vacantes de empleo en una dinámica que lo que requiere es unir la oferta y la demanda de trabajo en un solo espacio, en dos días, para que puedan encontrarse, conocerse. Aparte, va a haber una serie de capacitaciones respecto a empleo, respecto a mercado laboral, talleres, charlas que tengan que ver con esta discusión del empleo del futuro, la era digital, lo que se viene en Empleo 4.0, complementando esta propuesta y este encuentro entre los que demandan y ofertan trabajo a nivel regional y nacional. Ander Brown, quien recibió el honoris causa de la UNL en el año 2013, visitó la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Esta charla es en el marco de la visita de dos profesores del extranjero, el doctor Ander Brown y la doctora Esther Oliveros. Ellos han hecho visitas oficiales ya en el año 2012 y 2013. La visita fue al INTECH y a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Quiero destacar que al doctor Brown se le otorgó la distinción del doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Litoral en el 2013 y también en el año 2012 la profesora Esther Oliveros también recibió una distinción muy importante por en ese momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología por todos aquellos investigadores que habían hecho un aporte importante a la investigación en Argentina porque tuvieron una muy amplia colaboración con el INIFTA, que es un instituto de La Plata. Y por supuesto, bueno, existía y existe un contacto con ellos también, con los grupos del INTECH y también ahora con esta relación con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Bueno, la visita a la Facultad, principalmente queríamos que conocieran la Facultad, las actividades. Nosotros como miembro también del INTECH estamos participando, somos miembros, digamos, de la Facultad y estamos participando en cursos de grado y en un estado de cursos de grado, posgrados, también en investigación. Así que me pareció importante que este tipo de interacción, digamos, entre el INTECH y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, bueno, se concrete, digamos, y se materialice a través de este tipo de visita con estos profesores que, bueno, ya señalé la importancia que ellos tienen dentro de lo que sería el ámbito internacional de investigación. Más info en www.unl.edu.ar